daniela rodríguez cuya muerte se dio a conocer la mañana de este jueves 26 de agosto acudió el miércoles 25 a la clínica derma norte en la ciudad de aguascalientes méxico según reportaron medios locales al salir sufrió un paro cardiorespiratorio de acuerdo con el doctor que la atendió david poleri quien fue entrevistado por univisión digital según el testimonio del doctor la ex participante de enamorándonos de 29 años acudió a él por recomendación y para tratarse un problema de caída de pelo desde finales de julio pasado la mexicana se había dejado ver sin cabello en su cuenta de instagram y había asegurado que no estaba pasando por ninguna enfermedad ella vino a consulta con su marido se atendió a los dos se le dijo que de nueva york me mandara por correo electrónico sus resultados ellos venían de pedregoso zacatecas porque el señor dominicano vino a conocer a su familia tenían poco que se casaron dijo poleri en entrevista telefónica desde su clínica ubicada en la colonia bosques del prado sur en la capital del estado mexicano de aguascalientes me recomendaron a mí de pedregoso varios pacientes vinieron y estaban por salir a nueva york el domingo agregó el doctor de la clínica dermatológica aseguró que rodríguez acudió a él para consulta médica porque tenía un problema mixto en su piel cabelluda tenía varios meses ella usa muchas pelucas se tiña el pelo fue enfático en aclarar que al ser atendida no se le aplicó ningún procedimiento ni la paciente tomó ningún medicamento no se hizo más que la revisión clínica dijo el doctor david poleri explicó que daniela rodríguez le compartió su registro de historia clínica en el que comentó que desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón nunca lo pudo dar como diagnóstico no sé si tuvo un aneurisma en su coronaria en una de las más importantes la arteria coronaria pero ella sabe relataba que le hicieron tres cateterismos no acabó de definir ella ya no le dio seguimiento no me pudo puntualizar más cosas continuó el dermatólogo no venía tomando medicinas su estado general era bueno había tenido kobe unos meses atrás sin ninguna otra secuela el médico relató que cuando la paciente dejó la clínica fue cuando se suscitó el cuadro que la llevó a la repentina muerte la señorita murió al ojo de su abuela de un acompañante y de su marido allá afuera yo me acomedí durante 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio aseguró me dispuse a asistir a una persona que estaba en paro cardiorespiratorio y fuera de mi clínica de acuerdo con su testimonio los hechos ocurrieron a la vuelta de las instalaciones de derma norte a las 3 30 pm hora local poleri relató que los servicios periciales estuvieron cuatro horas en el lugar de los hechos y que los paramédicos tardaron más de media hora para atender a la esposa de darwin sipión estuve dándole maniobras durante 35 minutos nadie se acomodió a ayudarme